Disculpa camarada, disculpa compañero, disculpa compatriota Disculpame, Luz, a las callanes, a mi vota va a voler A vos a mi vota ona, a te otra a mi vota ona, a ti tu ruamos a mi vota ona Disculpahington, qué tal a la angGeorge, a mi vota va a voler Disculpa camarada, disculpa compañero, disculpa tropa triota Disculpa menú, a las cañade, a mi vota va a voler Disculpa menú, a las cañade, a mi vota va a voler Disculpa menú, a las cañade, a mi vota va a voler Disculpa menú, a las cañade, a mi vota va a voler A mi vota, hola, disculpa Berlín, que está a Arambola, a mi vota va a volver. Disculpa camarada, disculpa compañero, disculpa compatriota, disculpa Berlín, a las cañales, a mi vota va a volver. A mi vota, hola, disculpa a mi vota va a volver. A mi vota, hola, disculpa Berlín, que está a Arambola, a mi vota va a volver. Disculpa camarada, disculpa compañero, disculpa compatriota, disculpa Berlín, a las cañales, a mi vota va a volver. A mi vota, hola, disculpa a mi vota va a volver. A mi vota, a mi vota va a volver. A mi vota, a mi vota, hola, disculpa Berlín, que está a Arambola, a mi vota va a volver. Disculpa camarada, disculpa compañero, disculpa compatriota, disculpa Berlín, a las cañales, a mi vota va a volver. A mi vota, a mi vota va a volver. A mi vota, a mi vota va a volver. A mi vota, a mi vota, hola, disculpa Berlín, que está a Arambola, a mi vota va a volver. Disculpa camarada, disculpa compañero, disculpa compatriota, disculpa Berlín, a las cañales, a mi vota va a volver. A mi vota, a mi vota.